El fondo del asunto para nosotros era, lógicamente, que alguien nos indicara qué jerarquía normativa era la que ser por la que nos debíamos de regir. Acuérdense de la historia del Estatuto de Autonomía o la Ley de Bases del Régimen Local. Somos un ayuntamiento, somos una comunidad. Bueno, pues lo que viene a decir, y yo creo que en esto marcamos un antes y un después, es que la ciudad de Ceuta se rige por la ley del Estatuto de Autonomía de la Ciudad. Y que le es de aplicación única y exclusivamente el Estatuto de Autonomía de la Ciudad. Y solamente es de aplicación la Ley de Bases en aquello en que el propio Estatuto remita a la Ley de Bases, para entendernos. Es decir, no existiría la limitación del número de concejales o consejeros que formen el Consejo de Gobierno. No existe limitación para que el presidente pueda nombrar consejeros o viceconsejeros no electos. No hay ningún problema en esa cuestión. No hay ningún problema en ese momento. No hay ningún problema enholmados. nochestanos. Gracias.